Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daiminium desde Fear Bueno, continuamos por aquí abajo, he cortado lo que es la parte de la grabación en intro Porque me di cuenta que no se veía todo lo bien que se debería ver Básicamente se quedó como un poquito a rayadete Ahí hay algo tío, pero no lo veo ¿Dónde está? Ah coño, que está ahí enfrente, cállate Vale, 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 vale Es un robot de estos Magikarp Es el puto Magician el bicho este tío Joder, me está, me está friendo eh Ya está Me ha bajado la vida un puñado tío Se nota que estoy ahora mismo orientándome un poco todavía Madre de dios, como me ha bajado la vida Vale, botiquín ¿Cómo que? Voy a coger el botiquín, coño Vale Otro botiquín Ah, y un poquito hay que hablar, gracias Vale, ya está Ya está, ya está Estamos casi recuperados ¿Por qué me sale ahora lo del lobby? No sé Nunca lo sabré ¿Y por dónde salgo allá afuera, compañeros? ¿Tendré que saltar o algo o qué? Porque por aquí no parece que haya... Ah, mira, hay una puerta aquí Vale, me la vi tupendo No me interesa No me interesa Oh, no me interesa En absoluto Madre mía, súper útil esa granada, ¿verdad? No tengo más Me cago en la leche Cinco Al seis Venga Pero, lánzasela Venga Hostia, hostia Me está haciendo polvo, tío Me está haciendo polvo Pero, ¿por qué no se muere? Vale, a lo mejor lo he hecho como el culo Es posible, ¿eh? Estoy intentando tirar todo lo que puedo Pero no voy a ser, aguanta ¿Qué mierda está hecho el bicho este, tío? Que aguanta Una barbaridad Ahora se retira, se retira En nuestro momento de terminar de reventarlo Claro que estoy aquí A ver Ahí hay uno ¿Hay otro o no hay otro? Sí, hay otro Joder Bueno, por lo menos algo bastante mejor que antes Antes he salido con menos vida Lo cual tampoco me importa demasiado Porque ya habéis visto que la recupero prácticamente ahora O sea que Lo único bueno Que me puedo dejar un botiquín Por aquí guardaete Uop Para después ¿Sabéis? Me cojo este Y este me lo guardo El que haya ahí Me lo guardo Y si se me da como el culo El combate contra este Que va a ser el caso Vale, llevo barra a tope Vamos a intentar darle Joder Se me da la garganta de una forma Basta Sí, por favor Tírate tres cuartos de hora Para seguir disparando ¿Sabes qué? Eso siempre gusta Vale Esta se supone que es La mejor arma del juego Tío Pues Pues se la pasa por el forro ¿Sabéis? Ya está Dios Casi estoy yo ¿Sabes? Vale Eh Quita Quita esto Gracias Venga Un botiquín Dejo la mierda Y me he quedado sin balas De la otra Eso sí que me escuece Venga, vámonos Lo voy a dejar en 100 de vida Es como ir a la mitad De vida O sea que voy a tener que ir Con bastante cuidado Pero Lo podemos intentar ¿Hay algo por aquí? Es demasiado sospechoso Esta esquina Vale Por aquí hay más miembros Del ATC Invitándome a A que coja Ametralladora de esa Oh Que me quemo Me cago en la leche Ahora sí que me tengo que coger El botiquín Aquí hay gente No veo a nadie Pero Tienen que estar por aquí Míralo ahí Vale Uno menos Vamos a dar la vuelta por aquí Te destruyo Ah ¿Dónde? 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 Que no lo veo Ahí Vale Ya está Perfecto Lo bueno que tienen estos Es que mueren ¡Ah! De dos golpes Venga Un poquito de botiquín Lo malo que tiene Es que no me dan apenas Botiquines en este área Tío Es como que te recargan a tope Para prepararte Para la siguiente fase Y ya está Joder Sigo todavía con Toda la garganta Y eso Tocadísima ¿Esto qué es? Una entrada secreta ¡Oh! A secret En trance ¡Oh! Sí Vale 180 Tampoco es que De esta llevo 105 Tampoco es que vaya Muy a full ¿No? Yo que sé Bueno Aceptaremos pulpo Como animal de compañía Ese es el sitio De antes Ahora Uf, uf, uf Que poco me gusta Esta zona Huele a emboscada Tiene un fino Tufillo Tiene un fino Tufillo A emboscada Esto Lo leí ¿Verdad? Bueno Parece que de momento Esto está limpio En todos los sentidos Porque tampoco Encuentro Nada Aquí Nada ¿Verdad? Bueno Pues ya está Ahí abajo Tampoco nada Vale Vale ¿Y ahora puedo entrar o qué? No puedo entrar Y si no puedo entrar ¿Qué? ¿Llamamos al ascensor o qué? Esto porque está Bailando la lambada Tío Si tiene que besar un huevo Pasan cosas extrañas Hombre Lo que está claro Es que habría activado algo ¿No? Al ir ahí arriba La evacuación médica ha llegado ¿Y dónde ha llegado La evacuación médica Tío? ¿Es aquí fuera? No, ¿verdad? O sea que yo tengo que seguir Intentando entrar ahí Por lo que veo Joder 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 Vale Un ratonazo Que se le viene llamando Eso es lo que he pegado Que ratonazo He pegado ahí Tío Para darle Que me he puesto A apuntar al suelo Tócate los cojones Vale De aquí no necesito nada Pues Recargamos un poco Que han venido arriba ¿No? Entiendo Se habrá abierto esta puerta Claro Míralo Apenas es previsible Nada, ¿no? Vale Aquí está el ascensor Por ahí es por donde Me voy a tener que ir Casi seguro Vamos a tener que ir al sótano Ah Pero ahí hay un potenciador Muy rico Con papá Salud 180 Se va a poner todo vigoroso El pavo este ¿Sabes? Oh Vale, genial Joder ¿Y ahora qué? Hemos pasado por ahí Por ese charco de sangre Llegamos a la puerta Este está todo Puedes rayar, tío Y está todo relacionado Con esa habitación, tío Yo soy el padre De la niña esa Seguro Coño ¿Qué me ha dado? Joder Ahora sí te he visto A ti también te he visto A ti también te he visto Tío Tío, me han quitado Tío, me han quitado Un huevazo de vida Es que esto falso Eso Oh, qué rabia ¿Y ahora qué? Si no he llegado a bajar Venga, va Aquí no tengo Donde esconderme Yo lo que quería era esto Ah, sí No sé por dónde se va a abrir esto Buena suerte Vale, perfecto Nos quedan cuatro capítulos Voy a tirar en este Porque llevo muy poco Los soldados replicantes de élite Y las fuerzas de seguridad De Armakan Ya han entrado en las instalaciones Se desconocen los motivos De la ATC Pero sus intenciones Son claramente hostiles Se cree que Paston Fettel Puede estar dentro Aún no se ha encontrado Alice Wade Los objetivos principales Son poner a salvo A Harlan y Alice Wade Y eliminar a Paston Fettel El hombre punta de Fear También debe intentar Recopilar información Sobre las instalaciones En los objetivos De la seguridad De Armakan Aprovecho para pegarle El tragaco al café Incursión Intervalo 9 Ya te he visto Te sigo viendo Joder Vale Ok Pues la incursión Hacia donde la hago Entonces Vale Ya estoy de pie Pues Salto por aquel lado ¿No o qué? Error Tiene que haber una forma De hacer esto Tío Hacia allá Súper rápido Vamos Vamos Sol Sol No No te agaches Uf Uf Vale Aquí hay un botiquín Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Maestro Porque No veo dónde está Creo que está ahí Pero como no sé eso Pues estoy disparando A lo tonto ¿Sabéis? Es que no veo O sea No es por gusto Es que no lo veo Botiquín Ya está Perfecto Apañado Vale ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí está la salida ¿Verdad? Me imagino A ver Hacia acá ¿Qué tenemos? No Not today Joder Ya ves Es que un disparo De esa mierda Me hace polvo Pero quiero romper eso Por si acaso Por ahí puedo ir A algún sitio No veo un pijo Pero parece que se ha roto ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Venga Un poquito por aquí Penetradora No Me he quedado con la otra Es que la penetradora Luego después falla más Que una escopeta Feria Tío También Vale Pues voy a mirar Por el otro lado Porque aquí total He cogido un poco De que hablar Y ya está Madre mía Siete botiquines Tío He tenido que gastar un huevo Ven Vale Desde aquí Es donde se le daría eso ¿No? Y por aquí Si veo que me voy a caer Vuelvo para atrás Bajo esas escaleras Vale Esto es continuación Espera un segundo ¿Vale? Voy a venir por aquí Y voy a bajar Esas escaleras Es por si hay un Un potenciador O algo aquí abajo Que huele a que sí ¿Verdad? Lo huelo Ah O no O no A ver O no Esto es la continuación Chavales Vale Pues tengo que ir Para el otro lado Entonces ¿No puedo ir un poco más rápido? Sí Sí puedo ir un poco más rápido Yo decía yo Vale Subamos entonces Lo 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 Me está gustando mucho el juego Tío Mucho Vale Por ahí lo que hacemos Es pasar al otro lado De esa verja Entonces tenemos que venir por aquí A escuchar A escuchar una conversación Casi seguro Tenemos que encontrar a Alice Y a Harlan A los dos Así que ahora Lo mismo Los encontramos por aquí Y les tenemos que decir Chicos no os vayáis O a lo mejor no A lo mejor es que directamente por aquí No puedo pasar Maravillito Pendo ¿Y por aquí puedo bajar? No puedo bajar tampoco ¿Verdad? Hecho el imbécil Gracias Ay Pensaba que era una persona Lo que había ahí Tío Y resulta que no Así que 10 de 10 Venga Por aquí Y salgamos Claro Por eso por aquí no había nada Ese es el sitio Por el que estaba yo Oh Punto de control Lío ¿Verdad? Da igual en que te agaches Te voy a dar Así me gusta Esas físicas imposibles Estás ahí Ahí te mueras Vale ya está Eh que hay otro ¿Tú dónde has salido? Al píxel Al píxel Aquí Venga Perfecto Vale Pues parece que sí Que las fuerzas del ATC Son principalmente hostiles Ahí hay fuego Oh Si es nuestro colega Te he pillado por el píxel Ah que cabrón O sea que trabajas con ellos Ok puto Te voy a pillar Asoma ¿Por dónde lo quieres? Asómate Asómate Lo habré fumigado No ¿Qué pasa? ¿Que sabía que le estaba apuntando? ¿O qué? Esto no se puede abrir Va Coño No veo un pijo Lo que estoy haciendo Lo sabéis verdad O sea Pero lo que es No ver nada Hay un tío Que todavía se quiere levantar Quiere seguir jugando Madre mía Que gasto de munición Por Dios Espero que tengan cosas interesantes Ahora ellos por aquí Porque vamos Que lo que he gastado en munición No está escrito Sí, sí Es posible Vale Botiquín Vale Ah Te he visto Sin clemencia Ahí estamos Gracias Vale Vamos a ver Que nos cuentan Oh Por aquí hay algo Quiero pillar Perfecto Venga Tope frenético Ahora mismo Eh Ah Este es otro tipo de escopeta Pues no me interesa Venga A ver Que se cuentan Más información Sobre oles La referencia genética Se usaron para el programa Producido comprar El poder Claro Si quieres un combatante Con telepatía Necesitas un telepata Y fue una mujer Al parecer Vio a luz A los prototipos Por lo visto No estaba seguro De que las características Típicas Pueden ser genéticas Así que Peso que había más Posicidades De transmitirla Si el feto Estaba dentro De su objeto La hicieron entrar en coma Al implantar Un objeto creado Con ingeniería genética Y luego le provocaron El pacto Que hijos de puta Pues ya ves Oh Hay ahí algo Pero No creo que sea Interesante O sea Es un portátil Pero No lo veo Que sea De los que se puede conectar Pues se me da la garganta Tío Qué horror Vale Nada por aquí Entonces por dónde Por aquí Ah Por aquí atrás Vale Perfecto Aquí saltamos ¿No? Hola ¿Por dónde hay que seguir? Aquí ¿no? No A ver Espérate Vale No coño Esto es el principio Me cago en A ver ¿Por dónde hay que ir? Yo acá estoy mirando Lo del portátil Tío No El portátil está vendando a otro lado Así que no lo voy a mirar A ver Voy a hacer gala De mi increíble Sentido de la orientación Hacia allá No puede ser Hay que ser hacia acá Ay Ay Coño Ahora Hacia allá no puedo ir Tiene que ser para acá Por aquí arriba Tampoco puede ser Tiene que ser por aquí abajo ¿Y esto qué es? Esto es un tubarro Igualmente Y esto es la parte del principio O sea A mí No entender Y esto aquí Es por donde pasaba antes O sea que tampoco Me explico Tendría que haber una forma De pasar A través de estos tubos A donde está el otro Pero es que esto Solamente va por Por estas zonas Ay mira aquí Ya está No coño Esto es por donde he entrado Oh Y ahora entonces Por donde tengo que ir Me encanta cuando me encuentro así Y esto que se veía en rojo Era el portátil Que ya he mirado Vale vamos a ver Estudiemos 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 Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a ver si se puede abrir ya A lo mejor se ha abierto aquella puerta O algo Ya no está el pavo Esto sigue sin poder romperse Esta puerta ¿Esta puerta se abre ahora? No No se abre Pues vamos a intentar subir ahí arriba ¿No? ¿O qué? A ver Pues no Vale hay algo en los tubos Entonces que no estoy viendo Está claro Tendrá que haber alguna especie de entrada Por alguno de esos sitios Y yo No lo estoy viendo Porque soy Betil Venga a ver ¿Dónde está eso? Joder ¿Por aquí algo que haya que apagar o algo? No, ¿verdad? ¿Aquí? No Pues entonces Vamos O sea Blanco y en botella Hay que seguir por aquí Vale Pero si hay que seguir por aquí Algún sitio tendrá que conducir ¿No? ¿Qué digo yo? Si allá no puedo ir ¿Qué tiene que ser por aquí, tío? ¿Hay alguna rejilla en algún sitio Que no estamos viendo o algo? A ver Esto solo es tubo de este lado Ahí no puedo caer, tío Os lo prometo que no sé ahora mismo Estoy perdido completamente ¡Oh! Dios Vale Era un mini hueco Me cago en todo Como para verlo Vale ¿Este tío qué ha hecho? Ha borrado discos duros ¿No? Parece ser ¿De verdad crees que puedes deshacerte De las pruebas Destruyendo documentos Y borrando discos duros? Genevieve a disting Se ha acabado su propia tumba Y espero que se sienta cómoda en ella No seas un puto perrito maldero Y deja de seguirme a todas partes Vale O sea que el pavo este El Gordin Flash Está Está liado con la Genevieve Que es la que abrió la La puerta de Origen Se muera Van a venir tus colegas ¿Verdad? Esto normalmente suele ser Así Yo mato a uno Y vienen 20 Aquí hay uno Míralo Eres un poco rata tío Te has ido para atrás ¿Verdad? ¡Ay! 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 ¡Qué dos golpecitos más ricos me he llevado! ¡Te calles! Vale Voy a quitar esto Perfecto Voy a meterme un botiquín tío Que voy un poco en la ruina ¿Vale? Lo siento chicos No es que tenga nada en contra tuya Pero si te enfrentas a mí Pues esto es lo que suele ocurrir Vale Vamos a coger por aquí todo esto Esta es la parte de arriba que veíamos Por ahí es por donde hemos pasado al principio Bueno pues el caso es que la Genevieve Es la que abrió De nuevo la caja ¿Dónde? 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 Ah mírala Aquí está Vale Ok 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 Vale Vale Dos Tres Ya está Perfecto Uf Que bien se me ha dado Y apenas se me ha quitado vida Venga Un poquito por aquí Y entonces Alan ¿Era Alan Wade? No Alan Wade es el ¡Ja! No Eeeh Ese es el de Faded El Alice Wade Pues el padre Es el que ¿Qué habéis hecho, niños? ¿A qué habéis jugado aquí? ¿No sabéis que con fuego no se juega? Entonces Alice quiere encontrar a su padre Lo cual me parece muy loable A ver Uno Dos Tres Ya está Perfecto Vale Un segundito El señor Whisperio Que quería saludarme Me ha llamado por teléfono justo ahora Como siempre Para vosotros Esto habrá sido un segundo Para mí Ha sido un poquito más Y Evidentemente Pues ahora me tengo que volver a centrar Así que si manqué ahora Un poquito al principio Pues no me lo tengáis muy en cuenta Oh Oh Ya vienen ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos metemos aquí? Y ¿Lo vemos cómo van viniendo? ¿O qué? Quieto Tiene que haber por lo menos dos más, eh Voy a dar la vuelta por aquí Ah, no Coño Porque no podía dar la vuelta A ver Vale He visto otro Uy, tío Ha cambiado esto a verde El color Y me da la sensación De que había algo Madre mía Estoy para jugar una partida Al counter Ahora mismo ¿Qué hay? Más bueno y más rico Tengo ¿Qué haces ahí? Míralo Ahí está otra vez El putas este Coño, coño, coño Joder 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 Qué cagada más gorda Pensaba que Ah Le he visto fatal La zona esta, tío Pensaba que estaba En otra zona Joder Cambia de armando Venga Tiempo a bala Por favor De todas formas Me estoy imaginando un poquito Estoy muy bien Claro Estás en la gloria Chaval Me imagino un poco el final O sea Voy a ser el hermano De Paston Fettel Hago aquí un Un super spoiler Porque me lo estoy imaginando Eso es una pierna Esa es una pierna La verdad Joder ¿Alguien ahí? La verdad Madre mía Necesito vida Necesito de todo Ahora mismo A ver Tengo 10 botiquines Voy a tomar uno Al menos Vamos por aquí Otro botiquín Si encuentro otro botiquín más Me echo otro más Al pecho Porque Voy un poco a la mierda Que lo sepáis Por si no os había Ditado cuenta Y eso Vamos a ver Míralos Míralos Alto villico Ahí Ya está Muérete ¿No? Venga Oh Oh Morid Elegid ¿Qué habéis elegido? ¿Eh? Estás elegido Vivir ¿No? No te preocupes Que ya te hago elegir De nuevo Joder De pronto Ha metido la directa ¿Sabes? Venga Tiempo bala Maravilloso Ese tiempo bala Oh Que putada Tío Lo iba a encañonar Justo por la espalda Venga Venga Asoma Que por culo Cuando no asoman Te están esperando Ahí como putas Vale Que no había nadie Pensaba yo Que estaba esto ¿Habrá un replegado? Vale Vale He descubierto Que es eso De la sincronización Se produjo un incidente En el que partieron El control de Fete Que empezó a volverse loco Solo tenía 10 años Pero que os mató A unas cuantas personas En la investigación Descubieron que había Una conexión telepática Entre Fete y Alma Y que aunque ella Estaba en coma Estaba ejerciendo Su influencia sobre él Seguramente por eso Cancelaron origen Que buen rollo O sea que la niña Está Bueno Era evidente Que la niña Estaba conectada Con Fete Lo que no entiendo Uy A lo mejor No me va a apetecer Pasar por ahí Lo que no entiendo Muy bien es El tema ese Precisamente De De lo de Fete O sea que tengo Que ver yo con ellos Porque el caso Es que yo también Siento Algún tipo de Conexión Psíquica Por lo que hemos podido Ver Así que yo De alguna manera También estoy conectado Lo siento Chico Ya está Porque no puedo Levantarme Ahora Chonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonch No hay nada ahí, ¿verdad? Perfecto. Ni se han enterado de que estoy aquí. ¿Que no estoy aquí? Venga, granadas, armas. Maravilloso, maravilloso. ¡Ay, la buena hipox! Joder, ¿en serio? Estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? Voy a mirar por aquí primero. Vale, creo que me ponga como me ponga. Tengo que subir aquí, ¿verdad? Hola. Vale, esta es la entrada de antes. ¿Por aquí es por donde hemos bajado? ¿Por qué tenía ahora otra vez eso cerrado? O a lo mejor es que lo he ignorado. Y he tirado para adelante. También puede ser. Vale. Pues entonces por aquí está todo, ¿no? Vale, por aquí he venido. Vale, 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 vale. Entonces tenemos que entrar por ahí. Uy, esto se puede girar. Para algo serviría. Casi seguro. Para cortar a lo mejor el flujo de gas ese que había ahí en medio. Por si se había explotado. Y a lo mejor desde ahí se entraba y se cogía algo interesante. A lo mejor en realidad por aquí no hay nada. Como parece ser el caso. Tío, ni una mala recompensa. ¿Por eso me hacéis subir aquí? ¿En serio? Bueno, pues entonces está claro por donde hay que ir. Ay, ay, coño. Vale, ya. Vale. Mira, podemos ir entonces a ese punto de allí. Abrimos por aquí para llegar más rápido, entiendo. No es porque tengamos que subir de nuevo. Era para acá, ¿no? Sí. No. Por aquí. Ahora sí. Vale, correcto. Y aquí a la derecha es donde estaba... Eso es. ¿Utilidad de esto? No lo sé. A lo mejor ya no le tenía que dar. Ay, Dios mío. Qué malo soy para los puzzles estos. Pero qué jodidamente malo. A ver. Esto ya no se puede cerrar, ¿no? Esto, no. Chicos, no sé qué hay que hacer. No tengo ni idea. Ya podéis empezar a darme ánimo y apoyo y de todo. Porque lo necesito fuertemente. Papá es un poco imbécil. A ver. Por aquí. No, tío. Tiene que ser tan absurdamente fácil que no lo veo. ¿Ahí arriba cómo se sube, tío? ¿Hay escaleras o algo? No hay escaleras. Y esto es más que evidente que está cerrado. ¿Por ahí podré pasar? No creo, ¿verdad? Y si consigo pasar eso entre todos juntos, ¿a dónde me lleva? A ver. A ver si lo puedo ver desde aquí. No, desde aquí no veo nada. A lo mejor le hemos cagado haciendo eso, ¿eh? ¿Qué puede ser? Ah, no, mira, por aquí. No. Esto es de dónde hemos ido antes, ¿no? A ver. Tío, aquí es de dónde hemos subido antes. Que no había nada. Vamos a volver a mirar por si acaso. Uh, por aquí había algo. Por aquí. Perfecto. Vale, nada, 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 nada. Vale. Saltemos, pues. Parkour. Vale. ¿Y ahora dónde? Ahora de aquí al suelo, ¿no? Vale. Ya está. Perfecto. Pues lo dejo por aquí, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.